¿Qué hizo? Un barco Como en el 3 Ya antes de poder pasar tengo que derrotar ese nivel del barco Fortaleza aérea de la gotillera, no, difícil buscar tres estrellas Vamos, vamos a darle Tarell El barco ¿Qué hacen esa bomba? ¡Explotan! ¡Explotan! ¡Explotan tres veces! ¡Qué bueno! ¡Ah, la fuck! Ahora sí ¡Ahí estoy en las cajas también! ¡La bolida! ¡La bolida, la bolida! ¡Ah, me alcanza ahora que se vuelve! ¿Para acá no? ¡Ah, bien! ¡Au! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Au! ¡Ay, qué pasa ahora! ¡Está difícil el nivel! No es que ir actando súper rápido, sino... ¡Ah! 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 parece que si llegado que? subió subió jajaja no creo que tal fácil una referencia al 1 el 1 es que agarraron hacha para dejarle caer el puente al bowser ah si la pase excelentemente he iluminado se me iba a salir el corazón por la boca creo que tendré miedo a las alturas pero esto es mi vida existe una insignia capaz de hacerte sobrevivir a las caídas es que la prenden por aquí me recuerda que cuando te quieras se te ponen insignia ya una insignia que me ayuda a sobrevivir a caídas no